Carlos, nos acabamos de conocer. Sí, un proceso. Hemos comido, que es lo mejor para conocerlo. Esta mañana he pasado, pero bueno, yo tenía una intervención también. ¿De qué has hablado esta mañana? ¿Cuáles son los puntos que crees fundamentales de tu exposición esta mañana? Sí, bueno, pues mira, tenían interés en entrar un poco en el mundo de las herramientas 2.0. Pero como es un mundo un poco árido y hablar de herramientas y más, pues me ha parecido un poquito mejor empezar por un estudio que se acaba de publicar ahora, pues acerca de qué piensan los profesores de la Escuela 2.0, de sus programas que está habiendo. Hemos hecho una pequeña pincelada de las opiniones de los profesores y después les he dicho aquello de que la tecnología está bien, pero que no es lo más importante. Lo más importante es el profesor, qué hace con esa tecnología. El profesor y la metodología. Sí, efectivamente. ¿Qué hago yo como profesor? ¿Qué actividades? ¿Qué propuestas metodológicas? Pero claro, las propuestas metodológicas hoy llevan una mochila de tecnología. Sí, sí, sí. Y hay que saber. Por supuesto, la mochila digital no la podemos evitar. Hace falta una caja de herramientas con las herramientas digitales de hoy. Evidentemente. Y hemos hecho un repaso a las más interesantes. ¿Y has hecho alguna selección de herramientas? Pues les he hecho lo siguiente, les he mostrado los mejores repositorios de herramientas 2.0 para que puedan buscar aquello que necesitan en un momento dado. Y luego hemos hecho un pequeño repaso a las 10 primeras herramientas del Top 10 Tools. Para que vean que son herramientas que utilizamos todos, que no hay que hacer ninguna cosa excepcional, salvo personalizarlas y utilizarlas para educación. He intentado quitarles el miedo de que entren ese tipo de cosas. Me he atrevido a darles un catálogo de buenas prácticas, un decálogo entero de buenas prácticas, de por dónde habría que empezar para meterse un poco en este mundo. Y bueno, ese tipo de cosillas. Me parece que hemos ido un poco. O sea, que he querido venderle un poco desde el punto de vista. De la misma línea. Bueno, Xavier, ya sé que has llegado esta mañana, que casi no llegas con la niebla, que el día está un poco así. El avión con dos horas de retraso. Sí, has ido a llegar y matar directamente. Dice que tenías allí un plan de ponernos a trabajar a los profesores. ¿Qué les has organizado? Bueno, me lo había trabajado bastante con la ayuda de unas buenas compañeras, creo yo, en el departamento de enseñamiento. Bueno, básicamente era no tocar tanto herramientas, sino los conceptos de lo que se tiene que utilizar. Entonces, la propuesta creo que más clara que les he dicho ha sido qué se podría hacer en cada una de las aulas utilizando un sistema de comunicación que tenga salida hacia el exterior del centro. Efectivamente, eso es importante. Un sistema colaborativo para que puedan trabajar entre profes, entre alumnos, alumnos con alumnos, profes con alumnos, etc. Y después un sistema de clasificación que, bueno, es lo que tú y yo conocemos y mucha otra gente como marcadores sociales. Efectivamente. Es decir, montarte nuestros propios repositorios a partir de direcciones seleccionadas. Y abrirlas al mundo, que sepan que existimos. Y socializarlas. Y lo que estamos haciendo. Efectivamente, exactamente. Y luego, pues bueno, dos conceptos que yo creo que son claves, que son el portafolio, por una parte el portafolio del propio docente, para ir anotando todo lo que va aprendiendo y avanzando. Y el portafolio del alumno, lógicamente también, experimentando primero en el propio docente y luego, pues bueno, que se cree en su propia red de aprendizaje. Efectivamente. Que se monte en su sistema de poder tener gente en el claustro, fuera del claustro, donde sea. Yo no sé si es en el futuro, pero en el futuro no sé cómo será, pero es lo que es ahora. Exacto. Es lo que es ahora. Eso tiene que ser así ya. Y con esas cuatro pinceladas yo creo que más o menos... Pues veo que no estamos muy lejos, ¿no? Hemos estado hablando de redes, de redes de aprendizaje personal, en colaboración, abiertos al mundo. Esa es la idea, yo creo, compartir y trabajar juntos, porque al fin y al cabo, los objetivos son iguales para todos, ¿no? Y independientemente del nivel y de los conocimientos que tenga cada uno, nos tenemos que ayudar porque es que no hay otra forma. Bueno, y lo que un profesor hace y lo que un profesor experimenta y lo que lee puede ser interesante en principio para todos los demás. Sí, exactamente. Ese miedo, esa barrera primera la tienen que superar. O sea que, bueno, que hay que ser atrevido y, bueno, y montarse... Y medido, atrevido y medido un poco también. Y montarse su propio sistema un poco, ¿no? Para ir avanzando. Efectivamente. El valor de la colaboración en el sistema escolar todavía no se ha experimentado lo suficiente. No, yo creo que no. Ni entre docentes ni aprovechando el potencial que tenemos de los alumnos. Efectivamente. Este es otro tema que tenemos que atacar. Gracias. Es que arricasco. Un placer. Y nos seguimos viendo en la red. Incluso en Garalcal. Me lo veo. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.